El camionero hispano, sentenciado a 110 años de cárcel por el accidente en el que murieron cuatro personas en 2019 en Colorado, podría haber reducida su condena. En una audiencia programada para mañana, la Fiscalía le solicitará al juez que considere mejor una pena entre 20 y 30 años. La fiscal del distrito dijo haber escuchado el clamor que desató la condena de 110 años entre la comunidad, incluidos los familiares de las víctimas. El abogado de Rogel Aguilera estima todavía que 20 o 30 años siguen siendo excesivos.